No corras tan lejos, no escapes de lo que sueñas Si al final de cuentas el destino te va a alcanzar Como sea, sonríe un poquito que tu cara no es de piedra Ya baja la guardia que el tiempo se nos va Ya no quiero verte en la vidriera Ven conmigo afuera Escápate del miedo y solo deja que te quiera Si hasta los malos tienen corazón De balas y de fuego puedes siempre estar a prueba Pero nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba A ti no te engañan, los ángeles nos delatan Mi piel se arrebata si pasa cerca de ti ¿Y por qué tanto empeño en quitarme del medio? Si lo que tenemos no tiene remedio Baja la guardia y piensa un poquito en mí Y ya no quiero verte en la vidriera Ven conmigo afuera Escápate del miedo y solo deja que te quiera Si hasta los malos tienen corazón De balas y de fuego puedes siempre estar a prueba Pero nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba de amor De bombas, de tiempo, de lluvia, de viento, de agua, de fuego De balas, de miedo, de robo, de ruido, de andar deprimido Pero nadie está a prueba, a prueba de amor Nadie está a prueba de amor Nadie está a prueba de amor Escápate del miedo y solo deja que te quieras Si hasta los malos tienen corazón De balas y de fuego puedes siempre estar a prueba Pero nadie está a prueba de amor 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 Nadie está a prueba De amor